¡Hola, mujeres! ¿Cómo están? Llegó la mujer del futuro. Llegó. ¿Cómo están? A ver, cuéntenme cómo les ha ido. Bueno, vamos a trabajar hoy lo siguiente. La mujer del futuro sabe que no está aquí por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Existe algo que se llama la sincronicidad. Estamos leyendo... Me arden los ojos. Tengo los ojos que me arden. Bueno, estamos leyendo este libro. ¡Ay, muchachas! Ya para México prácticamente creo que están llegando. Ya están disponibles los libros en México. ¡Hola, Adriana! ¿Cómo estás? Los libros ya están disponibles en México. Para que lo consigas en papel, estamos estudiando los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. Usted quiere trabajar en amor y la unidad. Entonces, lo vamos a hacer en los próximos 45 días. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy es el día número 6. Y hoy vamos a trabajar de lo siguiente. La mujer del futuro sabe que ella no es un accidente. Usted, señorita Adriana... Usted, señorita Adriana, no es un accidente. Usted, señorita Isabel, no es un accidente. Usted es un milagro. Usted le dice 9.99 y usted ve 6.66. Pero eso es cuestión de perspectiva. Cuestión de que entendemos todo al revés. Pero entonces vamos a cambiar la perspectiva. ¿Quieren cambiar la perspectiva? Voltea, voltea la hoja. Simplemente. ¿Sí es tan fácil, muchachas? Sí, es fácil. Es fácil. Lo que pasa es que es un proceso de entrenamiento. Y para cambiar la perspectiva es necesario cambiar los patrones, cambiar los programas, cambiar la información que viene en este árbol ancestral por parte de mamá, por parte de papá. Y vamos a darle luz a esa oscuridad. Vamos a continuar con el tema que veníamos tratando de cuáles eran esos tres demonios que usted tiene. ¿Cuáles son esos tres demonios? Y lo que yo estuve mirando de esos tres demonios, por aquí, ¿dónde está Luisa? ¿Dónde estás? ¡Hola, Isabel! ¡Llegó Isabel! ¡Qué emoción! ¡Llegó Isabel! Entonces, yo quiero que... Vamos a trabajar... A ver. Cada una de nosotros escribió cuáles son los tres demonios que tiene dentro de sí. En el caso de Luisa dice, mi demonio más grande es la rabia, ser exigente, controladora y ansiosa. Y en el caso de Isabel dice, mi demonio más grande es el miedo, la ansiedad y la depresión. Entonces, vamos a trabajar sobre esos tres, digamos, esos tres demonios cada una. Si usted acaba de entrar al reto, no sabe de qué se trata, lo que estamos haciendo es primero vamos a identificar tres demonios que usted tenga, tres oscuridades que usted tenga, tres cosas que sean, que usted sienta que la dominan. Y luego vamos a darle luz. ¿Cuál es entonces el propósito de Isabel? Darle luz a esa depresión. ¿Cuál es el propósito entonces de Isabel? Darle luz a esa ansiedad que ella mantiene y darle luz a ese miedo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer y lo primero que Isabel tiene que hacer es escribir los primeros, esos tres demonios. Entonces, escribo, yo tengo un propósito y es darle luz a esta oscuridad, darle luz a esta oscuridad. Ese es su propósito, Isabel. Y entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? Pues eso es lo que vamos a trabajar en los próximos 45 días. Hoy ya es el día número 6 y hoy comienza una nueva historia escrita por Isabel. Isabel, ¿usted qué quiere escribir ahí en esa hoja? Vamos a ver qué va a escribir Isabel ahí en esa hoja. Entonces, vamos a leer para que Isabel pueda escribir, porque si no, ¿cómo vamos a hacer? Hola, Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me encanta cuando Luisa está en vivo. Me fascina. Ok. Vamos a leer. Dice. No es una casualidad que estés aquí en este taller. Que estés leyendo este libro. Los accidentes como tú y yo no ocurren en cada momento. Se requiere de un milagro para estar vivos. Entonces, lo primero que yo tengo que reprogramarme, remodificar, renovar, retomar, re, 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 re. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entender que yo, que yo, y lógicamente, yo Isabel, yo Luisa, yo soy un milagro, yo soy un milagro. Ay, yo lo quiero poner así. Y, muchachos, ¿y saben qué? Imagínense que esto, hay chisme, lo más de bueno aquí. Esperen un momentito que aquí tengo chisme. Ahorita se los digo, pero primero voy a acabar de leer. Dice. Dios anhela que tú y yo nos encontremos, perdón, Dios anhela que tú también te encuentres contigo para que descubras su plan divino y estés convencida de que eres un milagro con propósito. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotras? Convencernos a nosotras mismas. ¿Qué tarea, Luisa? Convencerse, con, escriba esa palabra así bien grande, convencerse, con, ver, con, ven, ser, se. Yo la quiero escribir así. Yo me quiero convencer a mí de que yo soy un milagro con propósito. Porque el problema es que Isabel no cree que ella es un milagro con propósito. Ella cree que es un pedazo de carne deprimido, miedoso, ansioso y que no vale nada y que ella no tiene ningún sentido en esta vida. Ese es el problema. ¿Qué cree? Que lo que ella hace no tiene sentido. ¿Qué cree? Que lo que ella dice no vale nada. ¿Por qué? Porque detrás de esto viene una información donde nosotras las mujeres estamos desvalorizadas. Y cuando hablábamos en las cavernas, yo no sé si todavía, pero en las cavernas nos decían, cállese y usted váyase para la cocina a cocinar y usted no hable que usted es una vieja. La vida solamente está dotada para tener hijos y usted no opina, usted no tiene voz y usted no tiene voto. Como eso era lo que nos decían a nosotras anteriormente, eso quedó en la memoria porque nosotros somos información. Entonces, nosotras las mujeres sufrimos de algo que se llama depresión, sufrimos de algo que se llama ansiedad, sufrimos de algo que se llama rabia, porque resulta que nosotras sí pensamos, nosotras sí sentimos, nosotras sí queremos que nos valoricen, pero viene dentro de la memoria la desvalorización. Y usted está deprimida porque en este árbol hay mucha desvalorización. Ay, me gusta, me gusta, me gusta como voy entendiendo. Entonces, usted está convencida de que usted no vale nada porque cada que usted hablaba le decían, cállese, que aquí el que mando soy yo. Ya estoy entendiendo. Ya entiendo de dónde viene la vaina. Hola, ¿cómo se llama? Tomemos agua para la desvalorización. Reprogramemos nuestro ADN cuántico renovando nuestras células. Resulta que ahí viene un chisme. Me están cayendo como unos veinte acá. Voy a poner la palabra desvalorización. Ya sé por qué nosotras estamos des va lo ori sadas. Tan desvalorizadas estamos. si usted es mamá de casa se siente desvalorizada, si usted es mamá se siente desvalorizada, si usted es esposa se siente desvalorizada, usted se siente desvalorizada como mujer. nos falta convencernos de que nosotros somos una parte, un eje fundamental de nuestra familia. Sin mamá no hay unión. La mamá se muere y se desbarata la casa. La mamá se muere y aquí no hay nada. Yo me tengo que convencer de que yo soy un milagro con propósito. Yo cómo hago para convencer a Luisa y para convencer a Isabel. El problema es que yo no las puedo convencer a ustedes. Yo lo único que puedo hacer es convencerme a mí misma, con hijo misma, de mí misma, para mí misma, de yo misma, en mí misma. Eso queda como, queda como, queda como un, 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 un trabalenguas. Yo no puedo convencer a Luisa y decirle, Luisa, usted es una niña de 29 años, Luisa, usted es una niña con mucho talento, Luisa, usted es muy creativa, Luisa, mire usted cómo es de linda, y Luisa por dentro, linda, porque usted bebe con los ojos del amor. Luisa, linda, a mí no me parece, porque mire que, mire que yo soy delgada, mire que yo soy flaca, mire que yo soy, y mire que el pelo no lo tengo rubio, mire que el pelo lo tengo negro, y mire que me, y le digo, Isabel, usted cómo es de linda, usted cómo hace esos bordados de hermoso, mire, mire usted cómo ha hecho una buena labor, mire, y Isabel, linda, yo cómo soy de deprimida que a toda hora vivo llorando y triste, y con esta angustia y este dolor, y cuando no me duele la cabeza, me duele la mano, y cuando no me duele el pie, y con este dolor lindo, y yo le digo a mi papá, apá, mire, lo que pasa es que usted se programa, entonces él dice, viejo, viejo, a mí no me gustan los viejos, no me gustó yo, no me gustó yo, a mí no me gustan los viejos, y se da aquí todo en el pecho, pobre señor. Don Darío, mire que es que usted tiene 80 años, y usted es una persona muy sabia, don Darío, sabiduría, un viejo no sabe nada, un viejo lo que hace es estorbar, a nadie le gustan los viejos, pues a mí no me gustan, no me gustó yo. Y a mí que no me gustaba usar bastón, y ya estoy usando bastón, y yo, apá, pero, ¿cómo yo convenzo a mi papá de que él es un propósito, que él es un milagro con propósito, y que él tiene un plan divino, y que Dios le ha dado, y ha bendecido, porque tiene 80 años, y tiene una hija maravillosa como yo? No, y yo como no estuve estudio, no, y yo como, no, yo, y se apega aquí en el pecho diciendo que viejo no vale nada. Usted sabe la programación que se está haciendo ese señor aquí, dándose en el ADN, desvalorización, y ustedes saben que eso queda heredado en los próximos nietos, bisnietos, tataranietos, y le queda heredado a la abuela. Quiere decir que cuando yo tenga 80 años, voy a repetir las mismas palabras de mi papá, y voy a decir, vieja, uno viejito aquí no vale nada, uno viejito aquí, eso no vale nada, uno es mejor morirse, mejor me muero desde ya. ¡Oh, Dios mío! Lo puedo ver, puedo ver mi futuro, y mi mamá murió de depresión, o sea que tengo unos programas, véalos aquí. ¡Oh, Dios mío! Yo no había visto eso, problemas emocionales, viejo, viejo, ni regalado, viejo, no vale nada, viejo, no me quiero yo, uno viejo, ¿pa qué sirve? Uno viejo, no hace sino estorbar. Gracias a Dios mi papá está vivo y estoy escuchando la información. Y resulta que todas esas palabras que dice mi papá, viejo no vale nada, viejo ni regalado, viejo vea, no sirve y no para estorbar, viejo no, es que uno viejo, viejo no, viejo no, viejo no. Esas palabras son información, esas palabras son sonido, Dios, 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 Dios es, Dios es lo que yo me digo. ¿Qué se está diciendo? Desvalorizándose. Y esos programas, esa información, como nosotros somos información, mi papá se muere, y como yo no soy consciente de la vida, porque yo simplemente estoy aquí de paso, o sea, no me doy cuenta de nada. Cuando yo tenga la edad de mi papá, voy a repetir por resonancia, por inconsciencia, por bruta, por ignorante, por falta de conciencia, voy a repetir exactamente las mismas palabras, y voy a decir, vio, lo decía mi papá. Y eso se llama fidelidad. Fidelidad. Familiar. Y eso se llama lealtad al clan. Entonces, porque como mi papá yo lo amo, porque yo amo a mi papá, así usted tenga de 80 años, y si él se dice, yo no me quiero viejo, pero yo lo amo a él así viejo, pero él no sabe que yo lo amo, y yo no lo puedo convencer, porque él tiene su cabeza así como una mula cerrada. Entonces, como cuando él se muera, como a mí me queda dolor, en mis células queda una información, y cuando yo cumpla los 80, voy a ser exactamente como mi padre para honrarlo, y voy a repetir las mismas frases que él repetía, y voy a decir, con razón decía mi papá, que cuando uno está viejo, los hijos lo humillan. ¿A quién le ha pasado eso? Esa palabra la voy a escribir, con razón decía mi papá. Que cuando uno está viejo, los hijos lo humillan. Y otra frase, no, y es que cuando están viejos, los maltratan. Otra información, cuando están viejos, muchachas, vayan haciendo su árbol, fíjense cuáles son las palabras que dicen sus padres que estén vivos, fíjense cuáles son las frases que dicen, porque nosotros lo reprogramamos con palabras. Nosotros, las palabras, las frases son las que nos reprograman a nosotros, y cuando ellos se mueren, nosotros quedamos marcados en las células, en el ADN, con esa información, y la repetimos, quiere decir que a mí me faltan 30 años, y voy a llegar a los, y yo que voy a llegar a los 100, y voy a llegar a los 100, oh my God. Y voy a llegar así, con diabetes. Coja, con un bastón. Oh my God, qué futuro es el que me espera. Bueno, vamos a ver si lo reprogramamos. ¿Quieren reprogramarlo? Y resulta que si Isabel se muere mañana, hoy en la noche, Isabel, pongamos que usted muera ahorita en la noche, le va a dejar a sus nietos todas esas lágrimas, todo ese dolor, y toda esa desesperación, y todas esas palabras que usted menciona durante el día. Ay, no, qué jartera, qué dolor de cabeza, me duele acá, me duele allá, me duele acá. Y resulta que por amor te van a heredar, por lealtad te van a heredar esas enfermedades. Hasta que llegue alguien brillante, y se ilumine, y diga, no, vamos a ponerle luz a esta oscuridad. Oh my God. Tranquila. ¿Usted imagina el futuro? No, horrible. Muchas, sí, tenemos que tratar de decir nuestras palabras con más conciencia. Muchachas, de verdad, y vea, yo lo digo porque ahora estoy con mi papá acá, y yo trato de decirle a pa, o sea, pero es que lo tiene así bien, son programas, bien, y en la medida en que somos más viejos, nos volvemos más tercos. Y entonces uno dice, oh my God, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchachas, hola Luz, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Dice, Dios anhela que tú también te encuentres contigo, para que descubras su plan divino, y estés convencido de que eres un milagro con propósito. Si eso se lo digo a mi papá, mi papá me dice que no es ningún milagro con propósito, que él es un huevón. Si yo soy es un huevón que no fui a la escuela. Voy a tomar mucha agua, porque resulta que cuando estamos descubriendo tanta información desde la otra perspectiva, y yo estoy pudiendo ver, en este momento yo puedo ver mi futuro, a 30 años, porque puedo ver cómo es mi padre. Y entonces puedo ver cómo puedo modificar mis memorias celulares. Y las memorias celulares se modifican a través del agua, a través de las palabras, porque somos energía, porque somos vibración, y porque somos información. ¿Y cuál es la información? Todas las frases, palabras que dicen tus padres en este momento. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos los papás vivos, a las que tenemos los papás vivos, de o escucharlos, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se comportan, porque de esa misma manera, nosotros lo vamos a repetir por resonancia. Anote esa palabra, por favor. Resonancia. Esa palabra la quiero trabajar. Quiero que trabajemos la palabra resonancia. Y quiero que trabajemos la palabra sincronicidad. Sincronicidad. Entonces, vamos a hacer, vamos a mirar esta parte acá. Este árbol hay que llenarlo, muchachas, el árbol hay que hacerlo. A veces no queremos hacerlo, a veces nos da pereza hacerlo, pero si nosotras no hacemos el árbol, y no creamos conciencia, conciencia, el don de la ciencia. Si no creamos conciencia, el don de la ciencia, el don del conocimiento, entonces vamos a repetir, y cuando yo tenga 80 años, voy a ser exactamente igual a mi padre. con diabetes, por fidelidad, porque él tiene diabetes, con dolor en las piernas, me van a hinchar los pies, voy a tener bastón, y me voy a comportar igualito, por una cosa que se llama lealtad al clan, y fidelidad familiar. ¿Por qué? Por resonancia. ¿Por qué? Porque nosotros somos información. Comprobado científicamente, no se lo estoy diciendo yo, hay unos campos que se llaman campos mórficos, y los campos mórficos, es que nosotros repetimos la información del clan, por efecto cuántico, o sea, la información, mi padre y mi madre se mueren, pero yo soy el update de ellos, la actualización de ellos. Entonces, es muy importante, anoten esas palabras, memorias celulares. Esto es muy importante, que nosotros vamos actualizando la información. Vamos a escribir, memorias celulares. Voy a escribir acá. Memorias celulares del clan. Y si hay algún niño, por ejemplo, mi papá se muere esta semana, y en los próximos nueve meses, nace un niño, o queda en embarazo alguien, va a tener la información de mi bello y hermoso padre. Así que, es muy importante que nosotros abramos nuestra mente. Bueno, por eso no es casualidad que usted esté aquí. ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio todo lo que tenemos que aprender? Yo hasta me despeino cuando abro. Bueno, vamos a ver qué aprendieron hoy. Dios anhela que tú te encuentres contigo para que descubras su plan divino y estés convencido. Todo convencido. Mire, todo el tema se dio ¿por qué? Por una palabra que se llamó convencerse. Yo, María Inmeda Cardona, no puedo convencer a nadie de que es un milagro. a la única persona que yo puedo convencer de que es un milagro es a mí misma. Luisa, nadie, absolutamente nadie la puede convencer de que usted es un milagro. Solamente usted misma. Por mucho que le hable, por mucho que yo le diga. Yo a veces le digo a mi hijo, ay, cómo es de hermoso. Y me dice, ay, mami, usted me ve con ojos del amor. Apá, usted cómo es de lindo, usted cómo es de hermoso. Ay, mi hija, yo ya soy un viejo. Yo no valgo nada. Yo, 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 no trate de que otro piense, es que yo soy un milagro con amor. No trate de convencer al otro de que usted es un milagro con amor. Convénzase usted. Ese me gustó. Me gustó eso. Bueno, cuéntenme qué, qué aprendieron hoy, muchachas. Me gusta mucho este, este, esta información, porque cada día yo quiero reprogramar mi futuro. Exactamente, Luisa. Pero entonces, muy rico, porque yo puedo ver a mi padre, y puedo ver a mi madre, y puedo ver el futuro, cómo fue el futuro de ellos. Miren, el pasado, es la herramienta, que le sirve al futuro, para integrarse. Esa frase también me gusta. Otra vez, voy a decirla otra vez. El pasado, es la herramienta, que le sirve al futuro, para poder integrarse. Ver a mi padre, y a mi madre, es decir, verme a mí misma, dentro de 30 años. Tengo dos posibilidades. Una, de morir de cáncer en el estómago, de morir con problemas de depresión, o tener diabetes, y problemas en los pies. ¿Por qué? Porque esa es la información, que hay en mi árbol. Pero yo, de una manera consciente, puedo decidir, el plan divino, que Dios tiene para mí, y darle, luz, a esa oscuridad, que dejaron en herencia, mis padres. Más o menos, ese es como el, como el resumen, de lo que nosotras, estamos trabajando, aquí. Bueno, vamos a ver, qué aprendió, Luisa. Aprendí que yo puedo modificar mis memorias celestales, a través de las palabras, cambiar la información. Dios. Dios quiere que usted entienda que tiene un plan divino, y que usted viene a desarrollar ese plan divino, dándole luz a este árbol que está oscuro, porque lo único que nosotros vinimos aquí, a la tierra, fue darle luz a la oscuridad. Punto y coma. O punto aparte. Ay, me está quedando como claro. Me gusta. Y resulta que, eso, los programas, fíjense y verá que los programas se dan por las palabras, por las frases que decimos. Hay una cosa que me gusta mucho, que, que, que esta semana lo retomé y era. ¿Todo dónde comienza? En los pensamientos. ¿Cómo piensas? ¿Cómo tienes tus pensamientos durante el día? Pensamientos negativos, pensamientos de dolor, pensamientos de tristeza. ¿Cómo te levantas? Ay, qué dolor, qué cansancio, qué pereza. Todo, no me gusta, nada me gusta, nada me gusta, nada me gusta. Ese es lo primero, el pensamiento. Luego, los pensamientos se convierten en palabras, en sonido. Entonces, los pensamientos son energía, porque los pensamientos usted no los ve, pero los pensamientos viajan a la velocidad de la luz o más. Un pensamiento viaja a un futuro, y usted puede crear con ese pensamiento futuros oscuros de tinieblas, o puede crear futuros maravillosos con el mero pensamiento, porque el pensamiento viaja a la velocidad de la luz. Luego, esos pensamientos que son energía, son información, no se destruyen, solamente se transforman. Luego vienen las palabras. Entonces, esas palabras son sonido, y los sonidos tienen vibración, vibran de una manera alta o de una manera densa. Y esas palabras generan unas acciones, y esas acciones son buenas o malas. Y esas acciones buenas o malas generan unos hábitos. Y esos hábitos generan una manera de vivir en una rutina diaria, y esa rutina diaria genera un destino, perdón, un destino. Y luego ese destino genera un carácter, una forma de ser. Y luego esa forma de ser define un resultado. Y es una enfermedad, una pobreza, un suicidio, vivir feliz, vivir contenta, o vivir en amargura y vivir en el infierno, o vivir en el cielo, usted depende. De usted depende, y todo nació de un sentimiento, perdón, de un pensamiento. ¿Y de dónde? ¿Y qué es un pensamiento? Son las semillas que se siembran en nuestra mente. Entonces, esto es como, como un resumen, más o menos, para que ustedes vayan entendiendo que todo tiene una relación. Esto es una relación que nosotros vamos haciendo durante el día. Bueno. Vamos a mirar. ¿Qué aprendió Luz? Luisa. Luisa dice, Yo estoy convencida que soy un milagro y mi propósito es encontrarme conmigo misma para darle luz a mi arte. Perfecto. Perfecto. Dice, El pasado es la herramienta para transformar la información que me trajeron mis padres. Exactamente. Y nosotras vamos a entregarle otra información a nuestros hijos y nuestros hijos van a evolucionar porque el mundo se trata de evolución. Se trata de evolucionar, de ir a otro nivel. De eso se trata el mundo. Exactamente. Me gusta. Eso, Isabel. Eso es lo que pienso diario yo. Bueno, Isabel, estás en el camino para hacer cambios, pero estás haciendo un buen trabajo, Isabel, porque mira, te estás conectando todos los días, estás escribiendo, estás creando conciencia. Dijimos que toma tiempo reprogramar una información ancestral, toma tiempo reprogramar todo un árbol. O sea, esto también tenemos que tener paciencia con nosotras mismas. Pero me parece que es muy válido, Isabel. Y además estás, estás, estás aquí. Lo más importante es que estemos aquí, que nos estamos conectando y todo es cuestión de tiempo. Acuérdense que nosotros ya habíamos dicho, toma tiempo descubrirse en amor y en unidad. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es traqueando los dedos, diciendo uno, dos, tres, sup, le hago así a Isabel y Isabel, ya es alegre. Ojalá y tuviéramos la varita mágica. Toma tiempo, pero sí se puede, hay esperanza. Sí se puede, hay esperanza. Correcto. Claro, Luisa, exactamente Luisa, todo es un rompecabezas. Es mucha información, son demasiados frentes a los que nosotros tenemos que mirar y observar para poderlos integrar. Pero sí, es un rompecabezas. Mucha, mucha conciencia. Mucha conciencia, mucha agua. Mucha respiración. Respirar conscientemente. Sí. 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 Renovando mis células. Ok. Reprogramando mi ADN. Hola, Marianela Silva, ¿cómo estás? Cambiar los pensamientos, entregarle a Dios esos pensamientos de convencerlos que somos un milagro. Exactamente así es. Me gusta. Bueno, mis niñas hermosas, creo que tenemos muchas cosas para cambiar. Sí, así es, Marianela, tenemos muchas cosas para cambiar, pero lo más importante de todo es que lo queremos hacer. Esta semana ¿quieren chisme? Ahora sí, ya chisme. Ya, yo ya terminé por hoy. Mañana continuamos, ya viene chisme, 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 listo, chisme. Bueno, voy a terminar acá de decirles algo para mañana, vamos a continuar y vamos a mirar. Vamos a mirar así, dice, en el universo no existen las casualidades, todo está sincronizado, nada sucede por eventualidad, en el fondo las cosas tienen un plan secreto que es el plan de Dios, aunque no lo entiendas. Puede ser Isabel que hoy no entiendes porque tienes esa depresión, puede ser Isabel que hoy no entiendas porque tienes tanto dolor de cabeza, porque no se sabe, puede ser que hoy no lo sepas, porque él sí tiene tanta desesperanza, porque él sí tiene tanta angustia, porque él sí es tan ansiosa, puede ser que hoy no lo entiendas, pero todo tiene una explicación. Entonces, vamos a trabajar esa parte mañana, ya hoy viene con el chisme, 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 vean, todos estamos aquí por algún motivo, chisme, chisme, miren, imagínense que fui a la dietista y estoy prediabética, ¿cómo les parece? Yo no me imaginé que yo estaba con altos grados de azúcar, y resulta que la belleza era de padre mío, tiene diabetes, o sea, que eso es hereditario, ella me dijo, vea Marimelda, si usted no se cuida, en los próximos tres meses, usted entra al grupo de los diabéticos, y yo dije, wow, ¿qué voy a hacer? Entonces, me mandó, esperen, les cuento pues, para que sepan el chisme, para que ustedes también se cuiden muchachas. que lo que lo que esto, yo les estoy hablando aquí, de verdad muchachas, esto no es, esto es información científicamente comprobada, la dietista me lo dijo, esta es la información de la dietista, es una dietista certificada, no estoy yendo a a a a la a la señora de la esquina, esto es, no todo esto me mandó a hacer una lista de comidas durante el día, me mandó a hacer unos cuadros y me regañó. Muchachas, me da una risa porque imagínate que ella me dijo, vea, en el almuerzo va a comer pollo, pavo, lomo de cerdo, mariscos y huevo, va a comer arroz, fríjoles, quinoa, papa dulce, no azúcar y eso es lo que va a comer en desayuno almuerzo y va a comer cinco comidas y adivinen qué muchachas, le llevé, yo creo que así son ustedes conmigo, muchachas escriban, muchachas, averigüen, hagan el árbol y llegan a clase sin el árbol y no escriben, pues yo, como tenía cita donde ella, yo le escribí lo que yo comí, muchachas, una cosa es ser profesora, una cosa es decir las cosas, otra cosa es estar al otro lado, cuando yo llegué donde la dietista y yo, ay Dios mío, ella va a ver lo que yo comí, yo me sentía como regañada y me dice, ¿y quién le dijo a usted que tomara chocolate? y yo, y quién le dijo a usted que comiera arepa y yo, y quién le dijo a usted que comiera costillas de cerdo, y yo era así toda quieta y yo, la doctora me está regañando y me dijo a Marimel le voy a decir una cosa, usted tiene un papá que es diabético y si usted no se cuida usted tiene el 80% de tener diabetes en los próximos tres meses porque usted lo trae por herencia, ahora, quien no lo trajera por herencia, pues yo le diría que serían seis meses y yo era así como con cara regañada y yo, sí doctora, pero yo no puedo ir a su casa y darle la comida en la boca y yo, sí doctora, tiene razón, ay, qué vergüenza, y quién le dijo a usted que comiera helado, yogur, helado, vea, esa doctora no hizo y no rayame esto, parecía una profesora exigente. ¿Quién le dijo a usted que tomara chocolate con arepa? Y yo, doctora, lo que pasa es que mi papá vino de Colombia y mi papá hace chocolate, entonces yo, yo tomé chocolate pues porque mi papá, qué pecado no tomarmele chocolate a mi papá y me dijo, y me miró con cara de profesora exigente y me dijo, o sea que usted por su papá se va a hacer diabética por serle fiel a su papá. ¡Oh! Y yo, no doctora, y me dijo, no doctora, pues eso es lo que usted está haciendo acá. Y yo, oh my God. Pues, y su papá debe estar, no, no, entonces le dije, no doctora, y lo que pasa es que yo, mi esposo es mexicano y pues en el ambiente y me dijo, ay mire, vea Marimita, así, pero con cara de profesora exigente y me dijo, ay mire Marimita, le voy a decir una cosa y con las gafas así me miraba así por aquí, por el lado, así de las gafas y me dice, mire Marimita, le voy a decir una cosa, de excusas, estamos llenos aquí en Estados Unidos, hay sobrepeso y hay diabetes que usted no se imagina porque no somos conscientes de la alimentación y Marimita, yo no puedo hacer nada por usted si usted no se acoge a los alimentos que yo le voy a explicar en esta hoja. Y me hace el favor y no arepa, chocolate, queso, no ice cream y no costillas de cerdo y me come esto y esto y esto y si la próxima semana usted no lo va a hacer, entonces ya sabe las consecuencias y yo, sí doctora, y me dijo, y lo más importante acá es tomar la decisión Isabel de quererse aliviar y yo, no mentiras, que yo yo me quiero desquitar con Isabel porque porque a mí me regañaron y yo con razón las muchachas no hacen el árbol, es que no es fácil dejar hábitos, es que no es fácil porque los padres tienen mucho poder sobre nosotras, los padres tienen mucho poder sobre los hijos muchachas y mi papá me dice tomes el chocolate y yo no soy capaz de decirle que no y me dice comas el arepa y yo él tiene 80 años y yo no soy capaz de decirle que no, me le tengo como que poner así res, y le dije papá no entiende pues que estoy diabética, prediabética y que no puedo comer chocolate, cuesta muchachas y cuesta mucho lo estoy viviendo tengo tendencias son hábitos esta es una de mis debilidades la comida las costillas el gordo la grasa se me hace agua a la boca hay gente que no se le hace agua a la boca con las costillas hay gente que no se le hace agua a la boca con la grasa hay gente que es muy light y hay gente pero yo no entonces yo tengo que trabajar mucho con eso entonces bueno ese era el chisme ¿cómo les pareció el chisme? me gustó mucho porque estoy escribiendo un libro también estoy escribiendo dos libros en este momento uno que se llama romper maldiciones generacionales y otro que se llama estoy gorda me abandoné ¿cómo le parece ese título? Luisa ¿cómo te parece ese título de estoy gorda me abandoné? ¿regañada? no pues quiere más Luisa pero así yo era así ya las entiendo a ustedes cuando cuando no escriben cuando no me pasan la foto cuando cuando uno les dice de la mejor manera posible que hagamos las cosas pero no es fácil yo lo entiendo yo lo sé yo quisiera comer bien saludable yo quisiera hacerle caso a la dietista pero me traen las costillas así y fuera de eso estamos en verano el asado la costilla eso me huele rico hay una parte reptiliana mía hay una parte animal mía que coge y dice yo quiero ayer me fui con mi papá para el mall y me le tiré unas galletas dulces o sea es un es un hábito muchachas definitivamente la decisión es muy importante si usted no toma la decisión de hacer un cambio en su vida no puedo hacer nada no lo dije yo me lo dijo ayer la dietista me regañó me miró por encima de las gafas cogió y me dijo ¿qué le digo a usted? haga cuenta una profesora exigente pero bueno la alimentación es cultura y si es fácil solo que querer sentirse bien y saludable es si es fácil solo por querer sentirse bien y saludable ay sí María Isabel lo sé sé que es una decisión pero a veces lo que les quiero poner que veamos es que la cultura de los padres es muy difícil cuando usted dice hay una hay una hay un hay un mandamiento que dice respetarás a padre y madre y entonces el padre y la madre tienen diabetes y depresión y entonces por fidelidad y lealtad yo lo yo yo no soy capaz de irrespetarlos porque irrespetar y respetarlos significa no tener diabetes ni tener depresión yo lo si yo lo miro desde ese punto de vista eso eso es información y eso es una información que es para mí sería deslealtad eso es inconsciente eso es algo que no lo sabemos eso es como es que él es diabético y yo como no le voy a ser fiel a él si él es diabético eso se llama deslealtad para el clan y es que ella murió de depresión yo como no voy a morir de depresión si eso se llama lealtad familiar es algo inconsciente yo quisiera conscientemente pararme en la mitad de mi papá y decirle con personalidad y decirle no y aquí la que manda soy yo porque en mi cuerpo mando yo y no me va a dar más arepa ni más chocolate y tener una berraquera pero no él me coge como una muchachita chiquita y me revuelca y me dice dietistas ¿cuáles dietistas? o sea dietistas no saben nada y yo ajá si apá es verdad las dietistas no saben nada son mentiras y si como no yo no me he muerto entonces esa parte y eso es un y eso es un mandamiento respetarás a padre y madre quinto mandamiento y usted por ese mandamiento se hace matar de diabetes y se hace matar de depresión porque usted no es capaz de serle desleal a su familia a su padre y a su madre miren como estamos deprogramados y lo digo yo que lo estoy viviendo no lo estoy mandando a decir a nadie mi papá lo tengo aquí atrás que me está escuchando no estoy hablando detrás de nadie lo estoy viviendo en carne y hueso y estoy entendiendo el quinto mandamiento de honrar al padre y la madre si inconsciente totalmente exactamente Luisa si fuera fácil si fuera fácil creo que tenemos mucho que cambiar yo sé que yo tengo muchas cosas que mejorar yo sé que también eso entre en mi inconsciente hay una cosa que se llama usted le está siendo desleal a su padre y a su madre usted debe de repetir los programas de ellos tener cáncer y tener y tener diabetes esa es la herencia de mi padre y yo se la tengo que recibir porque yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre me convertiré en una mujer deprimida y diabética no pues que maravilla que planta lindo el que tengo no pues divino como les parece ese chisme ese chisme si está bueno ya 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 muy mal hay que cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del espíritu santo exactamente exactamente tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del espíritu santo acaso no es más importante la vida y el cuerpo que las demás cosas en el mundo si es verdad lo más importante es que te diste cuenta pero sabes que Luisa me acabo de caer aquí en este momento el 20 el quinto mandamiento de ser de honrar al padre y a la madre lo acabé de entender te lo juro que yo nunca había entendido ese mandamiento yo no le puedo honrar a mi padre y a mi madre una diabetes y una depresión no estoy de acuerdo rompo con esta maldición rompo con esta maldición y es una maldición generacional la depresión y la diabetes y la voy a romper en este momento en nombre de Dios padre en nombre de Dios hijo en nombre del espíritu santo en nombre de Jesucristo en nombre de todos los santos en nombre de rompo con esta maldición y yo no me había dado cuenta y no lo había visto de esta manera no lo había visto es la primera vez que veo esto yo no yo siempre decía es que su papá entiéndalo o sea que como es su papá cómase la arepa cómase el chocolate y cómase la costilla porque es su papá no no y eso no quiere decir que yo sea mala y eso no quiere decir que él se vaya a sentir mal no y tengo que tener personalidad y decisión no porque yo tengo que cuidar mi cuerpo y si usted ya se murió por depresión y si usted ya se va a morir por diabetes pues ese es su problema no el mío ay que bueno uno decidir así al papá me estoy preparando y poner límites y ser capaces de decirle al papá y a la mamá no con respeto sin violencia pero decirle no porque es que es mi cuerpo ahí si dejo que entre el Espíritu Santo mi amor ahí si saco a los espíritus malignos que emocion me gustó me gustó me gustó me gustó esto no lo había visto así no lo había entendido mira como es Dios tan lindo es que Dios es hermoso mira como él como romper maldiciones entrégueselo todo a Dios y Dios le dará las respuestas cada día no tenga afán que las respuestas llegarán y hoy me acaba de llegar uy tengo tantos 20 muchachas que hermosura I love you so much te doy gracias señor gracias Dios porque acabé de entender algo que yo no había entendido nunca no lo había entendido pero bueno gracias a Dios que bueno me alegra eso vamos a hacer fiesta que bueno super el título no es fácil no no esto no es fácil claro yo si me quiero sentir saludable yo si me quiero sentir feliz pero hay unos programas inconscientes dentro de los 10 mandamientos que no me dejan porque yo soy una mujer que creen que cree en Dios pero hay unos mandamientos que dice honrarás a padre y madre y ese mandamiento no me deja porque yo no lo entiendo bien yo le tengo otro sentido cultural religioso es que muchachas esto es de mucho fondo mucho mucho yo lo entiendo perfectamente yo sufro de gastritis y hasta tuve una crisis muy fuerte me tocó asumir la responsabilidad y comer bien exactamente si totalmente inconsciente exactamente frases clásicas de nuestros padres claro Jesús David y es que son frases clásicas de los padres que nos hacen repetir y que quedan grabadas en el ADN esto queda aquí en el ADN reprogramar el ADN por fidelidad las repetimos inconscientemente exactamente 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 claro que es lo de caer el 20 caer el 20 es cuando me toco acá y digo claro ya entiendo ya entiendo caer el 20 es darme cuenta caer el 20 es decir claro yo si puedo decirle a mi padre que yo voy a empezar a cuidar mi cuerpo y que no por fidelidad familiar voy a repetir su diabetes yo si puedo decirle a mi madre que yo no por fidelidad familiar voy a repetir su depresión y que yo si voy a ser una mujer feliz que yo si voy a disfrutar la vida que yo si voy a ver la vida con alegría caerme el 20 es darme cuenta de que yo no estoy deshonrando a mi padre y a mi madre al no repetir los programas que vienen en el árbol familiar ay así va a escribir eso lo voy a escribir en el libro que emoción no me había dado cuenta eso es lo que dice así es lo que dice Eugenia me encanta claro recuerda con la boca te maldices con la boca te bendices cuidemos lo que hablamos exactamente María Eugenia cuidemos lo que llama eso se llama revelación ah perfecto o sea que me acabo de caer una revelación María Eugenia me gusta revelaciones es igual a caer el 20 perfecto María Eugenia gracias no sabía bueno lo que pasa es que para mí era más fácil como que cayera el 20 ya ya entiendo ok ¿quién está atendiendo la tienda? perdona la pregunta como así quiero ¿quién está atendiendo la tienda? ah mi papá ya cerró la tienda porque mi papá ya se retiró ya no está ya no ya no está trabajando en la tienda ya se retiró y se dedicó a viajar a los Estados Unidos tan lindo está más contento aquí en los Estados Unidos un paisa en Manhattan vamos a ir a ver los edificios grandes donde quedaba las torres gemelas y vamos a ir a pasear allá bueno muchachas me encantan los aportes de ustedes les agradezco mucho María Eugenia de verdad María Eugenia me ayudas tanto en el sentido de que me das como mucha claridad y me ayudas a poder armar este rompecabezas y a Luisa que siempre me escribe como que me resume como que me me concreta me encanta muchas gracias Jesús David muchas gracias ¿cuál tienda? la tienda de la casa Luisa la tienda de mi papá allá en América es que Jesús David fue a la tienda Jesús David ¿hace cuánto que fuiste a la tienda? como cinco años cuando tenía los otros libros donde invierte en ti él fue a la tienda sí Luisa vamos a ir a tomar fotos él quiere ir a esos edificios altos qué rico poder disfrutar con él disfrutemos nuestros padres pero también aprendamos a crear límites yo creo que ese tema de los límites Luisa ¿cómo te parece el tema de los límites para que trabajemos ese tema? cuéntenme para yo porque es que nosotros vamos armando este rompecabezas y yo pienso no sé qué piensan ustedes pero me parece que los límites son importantes límites al quinto mandamiento quiero saber cómo hacer pero no sé todavía o sea yo todavía no sé respetarás a padre y madre pero no sé todavía el respeto por los padres porque así como nosotros no sabemos poner límites a los padres no sabemos poner límites a los esposos a los hijos a los a las amigas a los clientes y entonces nos llenamos de culpa por lo tanto nos castigamos con la enfermedad eso fue lo que pude entender hoy listo bueno vamos a seguir con eso me gusta me gusta ese tema cómo te parece Luisa ese tema muy importante supera el tema de los límites en los hijos límites que yo le tengo que poner a mi padre sin ser violenta si se grosera límites que le tengo que poner a mi esposo sin ser violenta si se grosera límites que le tengo que poner a mi hijo sin ser violenta si se grosera límites que le tengo que poner a mis clientas si se violenta si se grosera límites que le tengo que poner a la sociedad sin ser violenta y sin ser grosera ay qué rico yo quiero aprender le voy a pedir a Dios que me ilumine para yo hacerlo porque no a veces me cuesta mucho muchacha la verdad me cuesta los límites me parece muy importante este tema siempre hay una forma de colocar límites límites con amor eso eso me gusta límites con amor ¿por qué? porque para yo trabajar con amor y unidad yo tengo que aprender a poner límites ah sí 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 para trabajar para lograr trabajar con amor y unidad yo tengo o debo yo debo aprender a poner límites bueno la palabra la voy a poner así a poner límites con amor bravo me gustó me gustó me gustó esto va esto va esto va en el reto muchachas me gusta esto vamos a dedicarle vamos a mirar cómo lo vamos haciendo pero de verdad que vamos vamos trabajando me gusta me gusta me gusta me gusta la vaina bueno mi muñeca linda la dejo mañana nos hablamos gracias Luisa Luisa tú eres hermosa excelentemente poner temas me ha tocado en el trabajo exactamente a mí misma claro límites a mí misma claro claro yep límites 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 con amor ese tema me gusta he sido grosero para crecer en unidad deben existir los límites claro ay pero esto yo no sabía claro yo tengo que tener un respeto por los demás pero también tengo que poner límites para que a mí me respeten mis decisiones y no puedo permitir que ni mi padre ni mi madre ni mis hijos ni mi esposo se metan en mi campo electromagnético que es este campo que tengo acá hasta donde yo paso las manos y en mi cuerpo bravo eso gracias me gusta para crecer en unidad deben existir los límites voy a escribir esa frase para como fue que la coloco para crecer en unidad deben existir existir límites los límites los vamos a involucrar en este evento listo bueno mi muñeca linda bueno y muñecos lindos hasta luego chao hablamos mañana mañana nos vemos a las 12 de 12 chao la musica la musica la musica Gracias por ver el video.